Sí, tal cual, bueno, como todos los años, ya también estábamos el año pasado en esta misma fecha acá en la Plaza de San Carlos Sur, mostrando un poco los productos y bueno, aprovechando para festejar la fecha patria, ¿no es cierto? ¿Qué opinás de estas convocatorias, de que ustedes puedan tener la posibilidad de estar en estos lugares públicos y de nuestra zona? Me parece excelente realmente que siempre intenten convocar y apostar a artesanos, a emprendedores, que en la mayoría de los casos son de la localidad y que se les dé un espacio donde puedan exhibir sus productos y donde puedan darse a conocer por ahí ante un montón de gente que no los conoce y más aún en su pueblo o en su localidad. Contanos un poco qué es lo que estás mostrando en el día de hoy. Bueno, yo hago todo lo que es cactus, terrarios y macetas pintadas, así que bueno, eso es lo que estamos mostrando. Aprovechando también que ahora ya se viene el Día del Amigo y por ahí la gente siempre busca algo para regalar, también trajimos algo un poco más económico que se adapte también a la situación, así que bueno, hay de todas las opciones, digamos. ¿Esto lo haces todo vos, en familia, es un emprendimiento que cuánto tiempo ya hace que lo estás llevando adelante? Hace cinco años que lo estoy llevando adelante, sí, como un accesorio, como un complemento, porque realmente es algo que me gusta hacer, así que bueno, ya tiene su tiempo, muchos ya me conocen, pero bueno, por ahí siempre queda gente aún por conocernos, digamos, así que también aprovechamos la situación. Exacto, Mundo Verde es el nombre del emprendimiento. Mundo Verde, estamos en Instagram y en Facebook, también si nos quieren buscar. Visitando la localidad de San Carlos Sur en este evento, en este 9 de julio, por lo general, ¿ustedes hablen a otras localidades a mostrar lo que hacen? Sí, casualmente ayer teníamos feria en Coronda, pero se suspendió por el mal tiempo y teníamos proyectado venir acá hace ya una semana o más, así que sí, salimos alrededor. Es una buena oportunidad los feriados para poder, bueno, recorrer las localidades, seguramente ustedes lo hacen frecuente, ¿no? Sí, aproximadamente una vez cada 15 días, es un motivo más de salida. Contanos un poco qué están mostrando, qué tipo de artesanías hacen y con qué materiales. Bueno, básicamente trabajamos con madera reciclada y caña, y trajimos una variedad de adornos para la casa, juegos, juguetes para chicos, colgantes, cuadritos. Hace mucho que realizan este tipo de artesanías, ¿cómo comenzaron, digamos, qué los motivó? Necesitamos un cambio con respecto a lo que estábamos haciendo, y como siempre me gustó la carpintería y las maderas, decidimos volcarnos a esto. Y hace aproximadamente un año que arrancamos. Vemos ahí, entre los diversos elementos, juguetes de madera, ¿no? Que por ahí también a los chicos les llama mucho la atención. Contrario a lo que muchos creen, sí les llama la atención. Hoy lo habitual es el teléfono, la tablet, la compu, y ver un juguete de madera, un autito, un tractor, un avioncito, les llama muchísimo la atención. La madera sigue siendo un material muy noble. Por demás de noble, aparte es cálido. Es muy, muy bueno para trabajar y es una buena descarga también. Bueno, contentos entonces de poder participar de esta fecha patria, de esta fiesta, pero además de poder estar en la plaza mostrando sus artesanías. Sí, espectacular. Aparte muy agradecido porque nos invitaron para venir y acá estamos.